¡Girar! ¡El juego! ¡Ya está en marcha! Entre Toro y Hacienda Juvenil, se equivocaban en la salida, en dudaban entre los hombres de Hacienda Juvenil, entre Fenoglu y también Condó, se equivocaban. La pelota por la izquierda, ataca Toro, la mete Suárez en el área, el rebote que le queda nuevamente para él, el team que se apoya ahora, el centro que viene, ¡cabezazo! ¡No pudo! ¡Le quedó para Muñoz! ¡Y el remate! ¡Se va totalmente desviado sobre el arco que defiende Pablo Bustamante! Carvallo le cobra infracción al número 9. Lo hace rápido, el tiro libre, la pelota que va por la derecha, ataca, acción Juvenil, sacó el remate por arriba del travesaño, la aparición de Williams Debbia por el costado derecho de Nicolai, la suelta por la izquierda para Lucas Cruceño, corto para Suárez, presión y gana, viene Marcos Pino, Suba por la derecha, largo el lanzamiento, está habilitado, se viene ahora Sosa, Sosa se mete entre el área, Sosa que quiere y lo esperó, falta. Contra Mauricio, hasta el momento, lo más firme que tiene Toro, seguridad total, la de Alan Mauricio. Justo estaba Carvallo de frente, no pasó nada con el pibe de Stasi. Bien, la pelota que ya la ponen en juego para que la tenga Fenoble por abajo, la viene entregando para que la venga teniendo la Darío Flores, la pierde ahora, se viene el contragolpe de Toro, la va subiendo a través de Suárez, por el medio viene apareciendo Reynoso, rebota en el cierre de Marcos Pino, el valor, se corresponde, mete la diagonal, la entrega suelta ahora para el Team Suárez, juega para Albornoz, intentaba de primera la pelota que le quedó, nuevamente para Albornoz, la suelta viene ahora para Reynoso, se mete entre el área, ahí está, le pegó abajo Bustamante, Bustamante se queda con ese balón, la aparición de Reynoso, y el remate controlado para el 1, Pablo Bustamante. Suelta hacia atrás ahora para 2, terreno de Toro se juega, la cambia por el costado, izquierdo la deja por el medio, le pegó, el ángulo termina sacándola a Hiraudo, el remate medido de Darío Flores, parecía controlable para el Seba, se termina exigiendo, descarga para Snege, la tiene Juvenil en terreno rival, la sueltan por la izquierda para Flores, Flores la va teniéndola Mauricio, Mauricio siempre con el balón, mete el centro al área, la baja bien, ahí está, ¡Gol! 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 La hacía rebotar y le quedó ahora para el Chivo, el Chivo que va, se mete en el área contra la marca de Fenoglio, se tiraba al Chivo, buscaba la infracción, no la encontró, se acaba de terminar el primer tiempo, es lo que dice el señor Brian Carvallo, le va el equipo a su grana, a buscar el empate, se viene por la derecha a través de Albornoz, Albornoz que clavó los frenos de mano, quiere meter el centro, centro que viene al área, buscándolo para Reynoso, no pudo, le quedó para Suárez, ahora que la mete por el medio, de la línea la terminan sacando, de la línea la terminan sacando, tuvo el empate el equipo de Toros. Alcance la línea de San Lorenzo, ¡Ataca ahora va Flores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Acción Juvenil! ¡Mauricio Flores! ¡Solo entró! Gran carrera, resolvió sin problema, ante la salida de Airaudo, cachetazo con la parte externa, en su botín derecho, por arriba el corazón del arco, y en el minuto 7 de este segundo tiempo, ahora Acción Juvenil, estira rápido, en el arranque del segundo tiempo, ahora gana por los tantos contra cero, ¡Mauricio Flores! es el nombre del gol para el equipo de Deza, le va a pegar Lucas Cruceño, ¿qué señacía el árbitro? La verdad que no lo puede ver, va al centro al área, ¡ah! las manos de Pablo Bustamante, aparecía Araya también, no pudo conectarla, parecía que llegaba antes el hombre Toro. La tiene Lucas, falta contra él, no cobró el árbitro, siguió la jugada, y se viene ahora para Mauricio Flores, la pelota por la izquierda, se ataca ahora a través de Sosa, se mete en el área, que puede ser el tercero, va a tapar a Airaudo, ¡Airaudo! Airaudo por dos, se queda con lo que era el tercer gol de Acción Juvenil. Buena escapada de Justo Sosa por izquierda, lo tuvo por dos, y en las dos le ganó el mano a mano Sebastián Airaudo, al número nueve de Acción Juvenil. De este segundo tiempo, el balón que la va teniendo a través de Araya, Araya que la hace rebotar rápido, y bien para Altín Suárez, descarga bien ahora para Cruceño, la mete en el área, y Araya en el anticipo, la termina sacando suave contra el caño izquierdo, lo tuvo el conjunto de todo el descuento.